Bienvenidos a una nueva edición de esta pequeña sección que se llama Entrevistas Breves. En el día de hoy vamos a estar hablando con Nazareno Ruggeroni, quien es emprendedor y nos va a estar contando acerca de una serie de reuniones que estuvo teniendo en los últimos días. Muy buenas tardes, Nazareno. Darío Ramírez te saluda, un gusto. Hola, muy buenas tardes, Darío. Te agradezco por el espacio que me están brindando y acá estamos, esperando tu entrevista. Bien, gracias a vos, antes que nada, por brindarnos tu tiempo para poder hablar y comentarnos un poco acerca de esta serie de reuniones que estuviste manteniendo primeramente con colegas para después llegar a autoridades provinciales. Contanos acerca de estas reuniones, ¿con qué fines se estuvieron realizando? En realidad nosotros en el sector gastronómico, ante la situación de la pandemia, nos juntamos primeramente en un local comercial y después hicimos un grupo de WhatsApp y así salió la unión. Primeramente nos recibió en su momento el intendente, Eduardo Tassano, con el cual tuvimos un buen diálogo. La verdad, sorprendido por su buena onda y su pizca de realidad, porque lo escuché y estaba a tono de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Y así fuimos insistiendo hasta llegar a las autoridades provinciales y en el día de anteayer nos recibió el señor Raúl Nicolini, ahí el subsecretario de gestión de gobernación. Y en el Salón Azul tuvimos junto a tres colegas más gastronómicos, entre ellos Matías Piatoni y dos colegas más de las confiterías tradicionales acá de Corrientes, como Buenas Migas. Y ahí salió la propuesta de insistir al gobierno, porque la verdad que estas últimas medidas nos golpearon muy fuerte al sector y nosotros tenemos una buena relación con las autoridades, pero estamos en las últimas. Lo que es económicamente, no solamente a nuestro sector, sino en realidad a todos los sectores le ha golpeado la pandemia. Particularmente en tu situación, hablando de tu situación, respecto a estas últimas medidas de abrir la posibilidad de abrir locales comerciales, bueno, locales comerciales de horario de corrido, pero los bares, por ejemplo, hasta las 22 horas o las 00, pero en lugares abiertos. ¿Esto a vos te complica? ¿Esto es una...? La verdad que sí, el horario ya de por sí, la gente sale tarde de trabajar, sale a las 22 horas, y te queda un margen en dos horas para ir a relajarte, ir a un bar o un restaurante. Lo mismo creo que pasa con los comerciantes de la Junín, el horario de corrido tampoco les favorece mucho, porque es una cuestión cultural. Nosotros entendemos la situación de salud, pero hay una realidad en la cual sabemos que el virus vino para quedarse, y hay que actuar conforme. Es así que en la reunión esa se me ocurrió la idea de proponer la formación de un comité económico y social. Eso consiste en reunir a un representante de cada sector y actividad económica para que tenga una mesa de diálogo y enlace con el comité de crisis. Entonces, a la hora de tomarse medidas, que sean medidas que sean acordes a la realidad y que tengan una voz con experiencia y que sea representativa. Creo que, sobre todo en nuestro sector, el gastronómico es uno de los más golpeados. ¿Lo que se intenta es llegar a una apertura al menos parcial para lo que se acerca en las fiestas de fin de año, o esto ya es un proyecto más a largo plazo? Y la verdad que ahora empezamos con el tema de las fiestas y nosotros sabemos que hay una realidad. Preferimos que nos apliquen los protocolos a nosotros, pero que nos expandan el horario y que la gente esté contenida en un lugar en el cual el Estado puede ejercer su poder de policía y se puede tener una trazabilidad en cualquier inconveniente que tenga que ver con la pandemia. Quiero decir que si a nosotros nos dejan trabajar con un horario normal en el cual está despedido según nuestra habilitación comercial, o sea, en la parrilla que está habilitada, habría hasta la 1, que ahora está la 1, en los bares que estén habilitados como antes, hasta las 6, que ahora están las 6, que se refuercen los protocolos, y también es una parte de concientización individual, porque hay que empezar desde casa, hay una responsabilidad sobre el tema del virus, el virus está y hay que adaptarse a la nueva normalidad, no creo que sea la solución cerrar todo y retroceder, más por una cuestión de que es insostenible la situación económica. Y es importante destacar esto en cuanto al sostenimiento de las medidas, de los protocolos, para poder, digamos, que no se, en cuanto a contagios, no sé, claro, en el sentido de que por ahí se excede en la cantidad de personas permitidas por lugares y este tipo de cosas, ¿esto cómo se mantendría? Desde nuestro sector nosotros, la verdad que nos inspecciona como tienen que ser, cumplimos todos los protocolos, fuimos aprendiendo también a formar los protocolos y tratamos de que la gente también entienda y sea un hábito, porque así como, a veces parecemos como si fuéramos niñera del cliente, más que una afición, pero bueno, la situación se va paliando y se va sobrellevando, porque justamente hay que dar un poco de conciencia de la situación que estamos viviendo, pero hay que dejar que la rueda económica empiece a girar, yo creo que en todos los sectores estamos superados, la verdad estamos superados, hay que pagar alquileres, hay que pagar a Inaldo, hay que pagar impuestos, estar parado no va a llevar a la quiebra. Por lo menos a la mayoría. Estamos hablando con Nazareno Ruggeroni, quien es emprendedor, y se ha mantenido una serie de reuniones para poder llegar a un acuerdo o tratar de poder llegar a habilitaciones comerciales dentro de este contexto de pandemia. Contanos, Nazareno, ¿cuál es, cómo ves la situación o cómo lo ves hoy acá a uno de los trabajadores que es también uno de los más, que más se ve afectado porque, bueno, también no puede trabajar, no puede ganarse el pan para cada día, digamos, ¿cómo lo ves a los trabajadores y en cuanto también a la insistencia, quiénes son los que insisten para poder mantener este protocolo? Y yo creo que de cada emprendedor empresario hay mucha familia, y esto es una cadena. O sea, hoy, por ejemplo, yo tengo cerrado mi bar porque cuento con un espacio abierto reducido, y sin embargo sé que el casino está abierto, por ejemplo, y los gimnasios siguen abiertos. No es una cuestión de que esté enojado o molesto porque ellos sí pueden abrir en el espacio cerrado y nosotros no, sino es una cuestión de que hay que adaptarse y hay que tratar de tener un diálogo constante con todos los sectores, inclusive con el nuestro que está muy golpeado, para poder llevar esto adelante. Hoy también acabo de presentar una nota esta mañana en Secretaría Privada de Gobernación, dirigida al gobernador, pidiendo, por favor, razonabilidad en sus medidas y tratando de que escuche mi idea de formar un comité económico y social, también así para que la gente tenga una participación ciudadana, democrática, y cada sector esté representado, porque hay que empezar a proyectar y a dejar de... Ya sabemos lo que es el virus, ya recabamos información, los protocolos están, hay que empezar a hacer girar la rueda económica. Hora de proyectar, se acerca a diciembre, empezó la temporada de verano, Corrientes abrió su puerta para toda la Argentina, también para el turismo interno, y qué le vas a ofrecer al turista si no estamos preparados. Hoy en día no estamos preparados. Bueno, ¿y fueron recibidos en cuanto a esta nota, esta propuesta de generar este comité económico y social? Sí, la nota fue recibida, fue recibida, la verdad que donde tocamos no han recibido, no tengo ningún tipo de queja ni con el Estado provincial ni municipal, pero estamos insistiendo, nuestra queja no es para molestar, digamos, al Estado, sino es para ayudarlo y formar un trabajo en conjunto. Creo que también ellos están paralizados porque nosotros a no pagar impuestos por no tener ingresos, el Estado tampoco tiene capital, ni siquiera le estamos pidiendo subsidios ni nada, solamente queremos encontrar la forma de poder trabajar y salir adelante juntos. Es una cadena que involucra a todos los sectores casi, ¿no? Y sí, yo creo que hoy, por ejemplo, los comerciantes de la Junín salieron porque el horario de corrido no les sirve, vos vas a la calle, no es necesario que des mucha vuelta, habrás con el tachero, con el remisero, en la situación que es general, la pandemia nos afectó a todos, nos golpeó, y la cuestión de salud va de la mano con la social y económica, entonces es hora de planificar y proyectar para poder salir del pozo. Esto creo que también a nivel nacional, no estoy diciendo que estamos en centro de la realidad nacional, pero siempre Corrientes fue una república aparte y creo que el gobernador puede dar su ejemplo tratando de abrir esa mesa de diálogo que sería el Comité Económico y Social. Bien, te deseo muchísimo esta comunicación, siempre también esperando a que se puede llegar a generar este comité y poder llegar a salir adelante. contanos, Nazareno, en cuanto a la posibilidad de si llega a esta reapertura en cuanto a tus emprendimientos, ¿va a ser aplicado solamente en uno de ellos o en cuáles serían los que aplicarías e intentarías volver a remontar? Claro, hay una realidad también nacional, los lugares que tienen, que están preparados para recibir turistas y demás, se empezaron a hablar de protocolos inclusive para lugares de eventos bailables, formar esfera de grupos de 10 personas en el cual los protocolos existen, solamente es una decisión política que se la va a ir tomando a medida que la situación epidemiológica se adapte. Nosotros no estamos queriendo patear al tablero, creo que nadie lo quiere, sino que simplemente es una cuestión de comunicación entre el Estado y todos los sectores económicos, ya no se da mal la situación, creo que estamos pidiendo una mesa en la cual no solamente los sectores económicos estén representados sino en los grupos de intereses, que haya un asesor legal, un asesor contable, que esa mesa de trabajo trabaje con el comité de crisis, que tenga conexión directa con el ejecutivo, trabajar en conjunto, que salir a la cancha y para salir adelante los argentinos somos especiales, digamos, yo creo que sí y siempre estamos dando el ejemplo y esto creo que sería un ejemplo para todo el país si nos ponemos las pilas podemos salir juntos. Totalmente de acuerdo. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación, estamos a disposición ante cualquier novedad para a futuro, así que desde ya muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar que quedó por decir? y yo creo volviendo al tema del comité económico y social creo que son es un buen principio para fomentar los cimientos de la democracia, no nos olvidemos que vivimos en un estado democrático en el cual la participación ciudadana es importante y hoy en tiempos de crisis es importante que estemos unidos más que nunca. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación Nazareno y quedamos a disposición desde la cámara Muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio y estamos en contacto. Bien, será entonces hasta la próxima. Chau, chau. Dale, hasta luego. Gracias.